¿Por qué siempre quieres ganar y creo que hemos tenido nuestras opciones, creo que ellos también, pero además ponerte 0-1 cuando no estaba pasando nada, esa jugada tan rigurosa del penalti. No obstante, al final con los cambios nos hemos rehecho, hemos tenido no ocasiones claras, pero sí acercamientos peligrosos, pero bueno, al final lo que decimos siempre, intentas ganar, cuando no se puede ganar, por lo menos no perder, un empate, final de la primera vuelta, 30 puntos, no está mal, lo que queríamos eran los tres, nada, pensar en el siguiente, hacer bueno este punto, ganando el siguiente partido contra el Celta. Los detalles están cayendo en contra, Emma, en esta racha. Sí, bueno, es así, ya lo dije, cuando tuvimos la racha buena, que bueno, los partidos están siendo, superigualados, ya lo estáis viendo. Hoy creo que el Madrid también ha caído contra el Getafe, es que no hay partido fácil, no hay partido sencillo, los detalles marcan mucho. Bueno, en aquella racha positiva, pues bueno, esos detalles caían de nuestra parte y ahora, en esta no tan buena, pues están cayendo en contra, ¿no? Nada que reprochar a los jugadores, creo que, bueno, hemos hecho un gran trabajo, teníamos enfrente de un rival que sabíamos que, bueno, hoy más que nunca iban a apretar, porque era el primer partido con el nuevo entrenador, jugaban en casa, el último partido de la primera vuelta, necesitados de puntos, sabíamos que no iba a ser fácil. No obstante, ya te digo, contento con el trabajo del equipo.